Dos aviadores portugueses, los hermanos Monteverde, emprenden la travesía del Atlántico. El avión demasiado pesado no consigue despegar. Historia de la aviación Adiós, grita Francesco de Pinedo, famoso aviador italiano. También oímos la voz angustiada del locutor del noticiero norteamericano. ¿Por qué está tan nervioso? Porque de 1927 a 1929, desde esta pista cerca de Nueva York, ha habido 48 intentos de cruzar el Atlántico, 22 fracasos, 50 muertos. Esta mágica unión entre continentes se la debemos a ellos, a los que murieron y a los que lo consiguieron, como Chamberlain y Levine, o como el almirante Bern. Fueron ellos quienes trazaron las rutas del cielo. Episodio cuarto Las rutas del cielo Quizá la aventura más extraña fue la de este avión, el Bernard 191 llamado el Canario. Ocurrió en América. A primeros de junio de 1929, este gran avión iba a intentar la travesía del Atlántico. La prensa norteamericana vino a filmar a la tripulación, tres franceses. En el centro, muy tranquilo y hablando un inglés perfecto, vemos al jefe de la expedición, un joven financiero bordelés, Armand Lottie. Él redactó también las palabras que pronunciaría el navegante René Lefebvre. Estamos muy contentos por las condiciones favorables y esperamos llegar a París. Vale, ahora a tú, venga. Para su piloto, Jean Asolant, Lottie también encontró las palabras adecuadas. Espero llegar sano y salvo a casa. Me alegra volver a casa. Espero llegar sano y salvo a casa. 13 de junio de 1929, el Canario va a despegar en una playa cercana a Nueva York. El espectáculo es el mismo de siempre. Un avión demasiado cargado de combustible que parece no conseguir alzar el vuelo. Pero en esta ocasión, el problema es otro. El avión transporta un peso adicional, un pasajero clandestino, un polizón. Lottie, 40 años después de aquel incidente, sigue estupefacto. Me volví hacia Lefebvre y le dije, hay un tipo en la cola. Él contestó, déjate de tonterías. Le indiqué los pies de aquel hombre. Entonces se acercó, estaba furioso. Le dije, no sirve de nada echarle la bronca. No puedes hacerle bajar ahora y no podremos aterrizar con la carga que llevamos. Habríamos destrozado el avión. Si hubiéramos tenido paracaídas, es posible que se lo hubiéramos puesto y lo hubiéramos lanzado fuera, pero habíamos dejado los paracaídas en tierra, la balsa de salvamento, hasta los abrigos habíamos dejado. Todavía recuerdo que Lefebvre había retirado un cajón de la mesa de navegación. De repente, pues, transportan 80 kilos de más. La travesía será movida, pero lo lograrán. Al llegar, la gran estrella es, por supuesto, el polizón. Se llama Arthur Schreiber y es un norteamericano de 25 años. Armand Lottie, tan tranquilo como siempre, ha reservado sus primeras declaraciones para los noticieros americanos. Siempre en inglés, presenta a su pasajero, al que hizo firmar a bordo del avión, un contrato en exclusiva. Armand Lottie tenía un verdadero talento como empresario. Añade, es un amigo, un buen chico, un valiente. Arthur Schreiber también ha estudiado bien su papel. Estoy muy agradecido a estos tres grandes pilotos por haber permitido que continuara el viaje con ellos. Son los primeros franceses que atraviesan el Atlántico, los tres mosqueteros del Canario, aunque dos años después del Inver y siempre en sentido de oeste a este. En el otro sentido, París-Nueva York, nadie lo ha conseguido todavía. Cruzar el Atlántico de este a oeste es muy atractivo para nosotros, pero no tenemos avión. Ninguno de los aviones actualmente en construcción, aviones con gran radio de acción, estará listo en este año para poder intentar la aventura. Nuestro único rival serio es nuestro amigo Cost, al que deseamos de corazón todo el éxito que se merece. Diedon Ecost, 38 años, el aviador francés más brillante y famoso de la época. As de la Guerra del XIV, pionero de las líneas comerciales, piloto de pruebas, acaba de batir una serie de récords de distancia. Ha realizado la primera travesía del Atlántico Sur y la Vuelta al Mundo, junto con el navegante Lebris. Para realizar la travesía de París a Nueva York, Cost decide embarcarse con el mecánico Maurice Belont a la derecha. Su avión, un derivado del Breguet 19, el mejor avión de los años 30. Se le llamaba el Super Bidón porque era una verdadera cisterna voladora. Transportaba 5.000 litros de gasolina que le aseguraban una autonomía de 9.000 kilómetros. Cuenta con un motor excelente, un hispano-suiza de 12 cilindros en V y 650 caballos. Cost y Belont lo bautizan con un signo de interrogación, puesto que estas aventuras siempre son imprevisibles. 1 de septiembre de 1939, 9 de la mañana, Le Bourget. La señora Costa limpia cariñosamente el rostro de su marido y, a la izquierda de la pantalla, la señora Belont ayuda a ajustarse los tirantes al suyo. El ambiente es relajado. Cost sube a su puesto y Maurice Belont se instala tranquilamente en el asiento trasero. Cost iba aquí, justo delante de mí. Solo nos separaba el tablero de instrumentos. Los dos puestos iban equipados con mandos. El avión se podía pilotar desde el asiento delantero o desde el asiento trasero. Delante iban los mandos de control del motor. Recuerdo perfectamente que guardé aquí mi cuello postizo y mi americana, y también la de Cost, para encontrarlo todo en buen estado al llegar a Nueva York. Parecen muy convencidos de que van a conseguirlo. Cuando terminamos de despedirnos, le dijimos a la gente que estaba allí «Bien, adiós y hasta pronto». Lo de «Hasta pronto» lo pensábamos de verdad. A las 9.45 llega la hora de partida del signo de interrogación. «¡Exup LP»! ¡Máquos voor credit covers! Polka ??? Polka ? Polka governors y poor deension. Polka lene Polka el motor funciona perfectamente una hora después llegan al canal de la mancha y miran hacia el atlántico algunos parisinos mientras tanto bailan el tango del signo de interrogación después de 37 horas y 37 minutos de vuelo el signo de interrogación llega a nueva york como ha progresado la técnica constantemente enlazados por radio seguros de su rumbo equipados con nuevos instrumentos como el horizonte artificial coste y velonte acaban de realizar la primera travesía realmente moderno